Nos habíais pedido mucho que volviera el gran Alberto Yogo, así que hoy, vídeo canónico. El 11 de los mejores futbolistas africanos de la historia de la Liga. Alberto Yogo, bienvenido a la que ya es tu casa. Sí, 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 en otra estancia, ¿no? Sí, bueno. Es una casa con muchas habitaciones, con... Formato telediario. Sí, exactamente. Y hoy es un poquito, pues bueno, por la mañana, 9 de la mañana, conflicto entre no sé dónde, ¿no? Liberados rehenes de no sé dónde y 11 de africanos de la Liga, que es un concepto que, oye, que yo hasta ahora no tenía. Está el típico de la historia, el típico de la Premier, el típico de no sé qué, del siglo XXI, pero 11 de africanos de la Liga. Cuando hablamos de esto, pensé, ostras, pues habrá que hacer una reflexión profunda para buscarlo. A mí me parece perfecto. Hay grandísimos futbolistas que conoce la gran mayoría de la gente. Habrá polémica también, ¿eh? Va a haber polémica. Yo ya, trabajando guión con Alberto, ¿hay algún nombre que he dicho? Cuidado. Lo primero que me dice, buenos días. No estoy de acuerdo con él, no sé qué. Claro, entonces, bueno, lo vamos a ir comentando. Ya sabéis, podéis seguir a Alberto en todas sus redes, en su canal de YouTube, que está ahí activo. Está generando súper vídeos, la verdad, muy chulos, la gran mayoría. Y bueno, os lo dejamos por aquí, por abajo, en la descripción, para que le sigáis a Alberto, a nosotros y a todos. ¿Me has propuesto un genuino 3-4-3? Más o menos. Yo lo he ordenado así, por lo que he ido recibiendo información. Ha habido una pequeña, cuando uno hace un 11 ideal, y esto lo dejo aquí delante. No, este 11, no sé qué. Un 11 ideal es un 11 ideal. Claro. O sea, nadie va a bascular al lado débil en un cambio de tal. Es un 11 ideal. Es imaginativo, porque nunca se juntarían. Exactamente, nunca estarán. Son diferentes épocas. Yo sí que me gusta ser lo más canónico, lo más ortodoxo posible, pero hemos tenido una pequeña dificultad en el lateral izquierdo. Claro. Nuestro amigo Ilio Lear pediría a Pierre Guomé, porque es jugador fetiche de cuando él iba a Sarri a ver los partidos, pero nos ha parecido que su nivel no fue suficiente. No te cabía. Como para estar en este. Claro. Bueno, no pasa nada. Lo que seguro tenemos es portero. Por cierto, ¿a favor de decir 1-3-4-3 o 3-4-3? Yo soy de la opinión que cuando algo es obvio, no hace falta decirlo. Ya. Pero las retransmisiones intento siempre meter el 1 delante. ¿Ah, sí? Sí, al menos alternar. No decirlo siempre, al menos ir alternando, ¿no? Para no dejar al portero excluido. Hombre, sobre todo si lo dices en 1, en el otro lo tienes que decir. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, igual de vez en cuando, cuando en el 11 inicial, pues sí que dices, oye, que sé, pues Marcelino García Tral, 1-4-4-2. Luego, durante el partido, quizá, pues vas alternando y lo vas quitando. Siempre con máximo respeto a los porteros. Yo radicalmente en contra. Te tengo que decir, como tú dices, es una obviedad absoluta. No se ha dado, creo, en ningún partido en el que se alineen 11 sin portero, así que… Es como cuando vas tu teléfono móvil, ¿no? Y ponen más 34, ¿no? Claro. Hombre, muchas gracias, caballero. O sea, si no está el prefijo tal, no podrás llamar. Pero es que está en todo, ¿no? Sí. Es bueno. A favor, a favor. Vamos con la portería. Jacques Songo, 60 años actualmente, nacido en Sac-Bayén, creo que lo he dicho bien, Camerún y, bueno, el portero del superdeport. Sí. La escuela camerunesa es la mejor escuela de porteros en la historia. Desde Tommy Encono, que fue el primero Tommy Encono pantalón largo. Recordemos que Gigi Buffon decía que llevaba pantalón largo por ver a Encono en el Mundial de Italia 90. Tomi Encono, Carlos Kameni, Jacques Songo, Andreo Nana, todos estos son cameruneses, es la mejor escuela de porteros de África. Aquí se me ha generado la duda, porque podría ser Tommy Encono por ser pionero, podría ser Kameni porque era el más espectacular de todos, para mí era brutal verle jugar. Podría estar Yassim Bonu, el portero marroquí, que fue Zamora hace tres temporadas. Lo que ocurre es que el único que tiene en liga es Jacques Songo, que tiene un Zamora y tiene una liga, con lo cual me he decantado por el portero del superdeport, simplemente por esa situación. Por espectacularidad, yo hubiera elegido a Kameni. Sí. Lo que ocurre es que como tiene liga Jacques Songo, pues hemos incluido ahí al portero camerunes y también haciendo homenaje a la escuela camerunesa, ¿no? Sí. Es una posición esta, la de Songo, pero es un homenaje a la escuela camerunesa de porteros. Claro, puede ser que igual por Palmarés, por ejemplo, Bonu haya sido súper trascendente para el Sevilla, lo que tú decías, un Zamora compitiendo contra Thibaut Courtois. Probablemente en trascendencia como figura, Kameni sea el más trascendente, pero el que lo aúna todo sea Jacques Songo. Esaqui Badu, que es un portero marroquí que estuvo en el Mallorca, muy querido en las Baleares, pues podría estar también, pero Kameni, por cierto, lo estábamos repasando ahora, el jugador con más partidos en liga. Por el jugador africano. Y luego lo de Yassim Bonu ha ganado títulos, pero los ha ganado, digamos, en competición europea, ¿no? Fuera de liga. Pero bueno, entre Kameni, Yassim Bonu y Songo estaba la cosa finalmente Yassim Bonu. Tres copas de África, ¿eh? También el de Songo, que no es poca cosa. Vamos a la defensa. Y aquí ya, primer nombre, Njita Jeremy. Eso es. 45 años, nacido en Bafusam, Camerún. ¿Lo he dicho bien? Eso es. Creo que sí. Llegó en el 99 al Real Madrid, ahí lo vemos, con 20 años procedente, aquí sí que no me mojo, Jenkler Birlig por 5 millones. Bueno, hay que decir que Jeremy es un jugador mucho mejor de lo que se ha ido diciendo por ahí. Yo he tenido la oportunidad de jugar en un Camerún, Guinea Ecuatorial, y tener a Jeremy delante, ¿no? Marcándote. Sí, o sea, es que juega como centrocampista la selección, ¿no? Es verdad que en el Real Madrid juega como lateral derecho, también en el Chelsea, pero él era un centrocampista de formación, ¿no? Y es un búfalo tremendo. Hay un partido, el famoso partido del 2-2 del Barça-Madrid, en el que Raúl va a hacer así. ¿Te acuerdas la cucharita aquella de Raúl? Hace un partido, Jeremy, espectacular. Es verdad que tampoco es que tenga grandísima competencia por ahí. Hay quien me pediría a Lauren. Lo que ocurre es que Lauren, Camerunes también, jugó poco tiempo en España. Levante, Mallorca, automáticamente ya se marcharía rumbo al Arsenal de los Invencibles, con lo cual Jeremy, un jugador potentísimo. Y para mí, bastante menospreciado, ¿no? Porque era un jugador no superclase, pero sí un jugador suficientemente bueno para estar ahí. Probablemente también en contexto de los superclases del Real Madrid, los galácticos... No era, digamos, el más, ¿cómo decirlo? El que más llamaba la atención... No, la tienda oficial del Real Madrid, la supermiseta no era la que más se veía. No se agotaba, no se agotaba. Está claro, pero el palmarés es espectacular, Alberto. Una liga, dos premios, dos champions con el Real Madrid, dos Copa de África, oro olímpico y copas y supercopas en diferentes ligas. Sí, sí, sí. A ver, el Real Madrid también tuvo otro africano que era un centrocampista, que para mí sí que es top de la historia africana, que es Michael Hesien. Lo que ocurre es que en el Real Madrid ya jugó poco. Digamos que su rendimiento no fue tan bueno, solamente una temporada, si no me equivoco. Pero sí que es cierto que la figura de Jeremy... Yo la coloco también por un punto de reivindicación también. Y me parece justo, porque a mí esto de cuando hacen un once y ponen a un futbolista que estuvo una temporada... Por ejemplo, si hablásemos de el mejor once de la historia de la liga, ¿meteríamos a Maradona? Sí, claro. ¿Por rendimiento? No. Claro. ¿Pasó por la Liga Española? Sí, lo hizo bien, sí. Claro. La competencia es feroz. También ocurre, por ejemplo, con Weah, los africanos de la Premier League. Pues Weah ya llevó, hemos hecho unos torros. Entonces, bueno, pues Maradona, mejor once de la historia. Maradona, sí. ¿Mejor once de la liga? Pues seguramente no. Claro, ahí estamos, ahí estamos. Venga, vamos con centrales. Nureddin Naibet, 54 años actualmente, nacido en Casablanca, Marruecos, y formaba esa zaga del superdeport. Qué barbaridad de foto, ¿eh? Cómo me gusta. Sensacional. Enlazada con Jorge Andrade y un central, también reciente, del superdeport. Un central de los que, o sea, de los que defienden, ¿no? De los de toda la vida. De toda la vida, de los que defienden, de los que tú le ves la cara y tienen un entorno que decía, los centrales tienen que ser feos, sin afeitar y oliendo a ajo, ¿no? Claro. Solía decir. Y muy duros. Y duros, ¿no? Que tú seas delantero y digas, hostia, Naibet otra vez, tal. Un defensor muy agresivo, que te permía defender bastante arriba, con Andrade al lado, un pelín más fino a Andrade. Pero lo cierto es que dio un rendimiento sensacional el marroquí. Y de momento, digamos, de los tres jugadores, dos de aquel Deport Fantástico. Bueno, había ojo ahí para fichar, no cabe duda. Una liga que ganó, una Copa del Rey y tres Supercopas. Ahora trabaja en la Federación de Marruecos. Se sabe... Ojo, hay risa. Ese enemigo de... No, 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 no. Lo decía por si... O sea, ¿qué papel tiene en estos éxitos recientes de Marruecos? La Federación Marruecos está trabajando de una manera espectacular. Claro, por eso, por eso. Regragui, que recordemos que es un exfutbolista de Racing de Santander, que ahora es entrenador de la selección de Marruecos, ya dijo recientemente que Marruecos, dice, tenemos 12 jugadores muy buenos, pero tenemos que ampliar la base de la plantilla. A mí Nadli del Leverkusen ya es internacional con Marruecos. Brahim Díaz, evidentemente, ha ido convocado. Xavi Riad del Real Betis también ha jugado ya. Por lo tanto, está ampliando eso. Y a nivel de estadios, de instalaciones, instalaciones de la Federación Fantásticas, Liga Local, campos llenos constantemente. Están trabajando muy bien ahí. No en vano es el número 12 del ranking, Marruecos. No, no. O sea, cuidado con esto. Ha llegado a estar en el Líder del 11. Semifinalista de Mundial. Batacazo en la última Copa de África, cayendo en octavos. Copa de África 2025. Trinicia, en Agote pronto. ¡Ojo! Será en Marruecos en verano de 2025. ¡Uf! En verano. Claro, claro. Ahí va el uf. Es decir, ¡ah, comer! Tranquilos, que nadie se estrese, que nadie se enfade, que nadie clame al cielo contra la CAF. La próxima Copa de África 2025 en verano en Marruecos. Por lo tanto, ahí es la gran oportunidad. Por eso esa ampliación de base de jugadores, porque quieres en tu propia casa dar un buen tono y ahí Naivete está trabajando con Regravi de la mano. Sí, señor. Por cierto, ¿crees que es bueno que se juegue a nivel... visibilidad de la Copa África en verano? Que se saque de inverno. Sí, ¿no? Aunque coincida con... Bueno, en 2025 no coincide. Es año impar. Te va muy bien que es año impar. Hay que decir que cuando las Copas de África, cuando se juegan en invierno, no es para tocar las narices. Obvio que no. A Paco, ¿no? Que es aficionado de X equipo español, lo vamos a decir. Sí, exactamente. Que es aficionado del Betis y se llevan a... Paco, no es para molestarte a ti. Cuando una Copa de África se juega en territorio, digamos, tropical, en la franja media, en verano, en junio, hay época de lluvia. Entonces, lluvias tropicales de ese tipo no te permiten jugar, ¿no? O sea, entonces, por eso se juegan. ¿Qué ocurre? Cuando se juegan, por ejemplo, la última que se jugó en Egipto, la que ganó Argelia en 2019, y esta de Marruecos, sí se pueden jugar en horario de verano, porque ya están en un clima mucho más norteño y mucho más sur de Europa, para entendernos, ¿no? Entonces, bueno, pues será una Copa de África fantástica. La última en Costa de Marfil fue brutal y ahora pues está. Sí, señor. Pues hablando de Costa de Marfil, vamos con... Y de polémica. Ahí está, y de polémica. Eric Bailey, que ha vuelto recientemente al Villarreal, con 29 años, nacido en Bingerville, Costa de Marfil, canterano del español, lo hablábamos antes. El Villarreal pagó 5,7 millones por él en 2015, cuando tenía 19 años, y luego ya sabemos que temporada y media después el United pagó casi 40. Aquí está la polémica, porque metemos un central y no ponemos lateral izquierdo, que me habías propuesto inicialmente a Reinildo Mandaba, y acabamos metiendo a Eric Belli. ¿Por qué? Sí, a ver, Reinildo, te voy a decir, he hecho funciones de central-lateral. Reinildo a mí me gusta mucho, esa es la realidad. Es verdad que la lesión esta que tuvo le ha dificultado un poco la continuidad, y la duda era esa, meter a Reinildo, meter a Eric Belli. Y metí a Eric Belli porque su historia es muy curiosa, llegó al español mediante un draft, un draft abierto, pues alguien le llevó allí, algún ojeador... O sea, como si fueran unas pruebas. Sí, abiertos, es decir, unas pruebas abiertas, a ver, venga, venid aquí y a ver qué nivel me dais. La gente se impresionó mucho de su rendimiento, jugó en el español B media temporada, creo que jugó 10 o 12 partidos, automáticamente Sergio González, le sube al primer equipo, juega en campo del Barça un partido que creo que fue empate a cero, donde hizo un partido sensacional, y luego, justamente, hay Copa de África, en enero, la gana Costa de Marfil con titular Eric Belli, y luego se marcha al Villarreal por 5, y el Villarreal vende por 40 a Manchester United, ¿no? Por tanto, solamente a nivel de cifras lo he puesto porque la historia es, digamos, algo rocambolesca, y porque la cifra de traspaso es muy considerable. Es verdad que a nivel rendimiento de la liga, sí que el rendimiento de Belli antes de marcharse a la Premier y ahora, cuando ha vuelto, no está jugando mal, pero claro, si hablamos de esos 6 años que ha estado en la Premier y el año en el Marsella, claro, 556 días no disponibles para el Manchester United, una barbaridad. Y no sé qué era peor para el United que no estuviera o cuando estuviera disponible, porque su rendimiento en el United fue realmente malo, pero él te dirá que en el United ha habido muchos más caros de rendimiento incomable. En esto es verdad que ese experto sabe algo del Manchester United. Así que nada, Eric Baili le hemos metido por haber sido Renildo tranquilamente. Para mí Renildo antes de la lesión te tengo que decir que era el mejor lateral izquierdo de la liga. Luego tiene la tentación que esto era una trampa de meter a Samuel Luntiti, que Samuel Luntiti es internacional ser haces campeón del mundo, pero es nacido en Camerún, pero ya me parecía un poco... Era tramposo. Para mí era tramposo, no te voy a engañar. He hecho bien entonces. Entonces ahora tenemos un doble pivote con Pape Diop de 36 años, nacido en Kaolac, Senegal y este es un mítico de la liga española porque ha estado muchísimos años, de hecho llegó en 2008 procedente del Tour francés al Nastic y a partir de ahí Racing, Levante, Español, Eibar e Ibiza. De hecho no está sin equipo pero no está retirado. Entonces... Yo creo que Pape Diop mientras las piernas le aguanten podrá estar disponible. Es verdad que su última etapa en Ibiza ya era un poco Ibiza a campo reducido en segunda división, más o menos controlado y tal, pero ha dado un rendimiento buenísimo, una ristra de equipos espectacular, más de 300 partidos en la liga, un jugador duro, muy duro. Un jugador de los que cuando va al cruce, cuando va al choque es para que ahí o acabe la jugada o se dice la tarjeta amarilla. Jugador o balón, pero nunca los dos. Nunca los dos juntos. ¿No era el nivel de Wacaso, Bubar del Ganesh? No. Que este sí que tenía ya un punto extra de intensidad, pero Pape Diop ha dado un rendimiento muy bueno y en sus equipos que has nombrado, casi siempre titular en todos. Es decir, puedo estar de acuerdo, sí, me gusta más o menos, pero el tipo ahí estaba dando un buen rendimiento. Yo lo recuerdo en el Eurolevante en el doble pivote con Vicente Iborra. Claro, Iborra un poco más fino, alto y fuerte también, pero más fino, más distribuidor y Pape Diop a cortar. Con Ballesteros por detrás, por lo que pueda pasar y es así. Pero grandísimo equipo efectivamente y grandísimo futbolista para mí también, Pape Diop, que ha hecho un carrerón. Había, pues sí que sé, Mamadou Diarra del Real Madrid, estaremos de acuerdo en que en el Lyon sí que estuvo fantástico en el Real Madrid, pues tampoco nos gustó demasiado, lo que decíamos antes de Sien, que estuvo poco. Podría haber sido también Keita, Seidu Keita. Pues sí. Tanto en Sevilla como en Barça. Os tengo preparado una sorpresita para la media punta, os va a gustar. Infravalorado, Seidu Keita, también en el Valencia. Para mí jugó muy bien en el Valencia. Totalmente. Luego la Roma y tal, Guardiola decía que era la niñita de sus ojos, porque era un jugador, es verdad que lo utilizaba más para partidos fuera de casa y adelantaba un poquito más a Iniesta en el sector izquierdo, pero un jugador con una muy buena zurda, un muy buen golpeo y no lo he puesto, pero he puesto algo que os va a gustar. Sí, sí, pero para mí Infravalorado, coincido contigo. El que vamos, no había ninguna duda de que tenía que entrar, era Yaya Touré. Es que me pasa como con alguno que luego comentaremos. ¿Qué más vamos a decir de Yaya Touré? Un jugador increíble. Él cuando llega del Mónaco al Barça, el Barça, claro, esto pasa mucho, falta un centrocampista defensivo, entonces haces lo de padre y familia, sacas el pantón a este y dices, a ver, cuanto más negro, más sólido. No, esto no pasa. No tiene por qué, se pueden dar casos, pero no tiene por qué. Entonces, lo que hizo el Barça fue con las ideas de Edgar Davids, te acordarás, cuando Davids llega al Barça en un equipo que estaba prácticamente reventado, él llegó en el mercado de invierno, no sé qué, el equipo se levantó, luego llegó Ronaldinho, pero ahí faltaba, después faltaba algo en el centro del campo. Y Touré, ya que llega del Mónaco, el que lo haya visto en el Mónaco, verá que es un jugador que coge el balón en su propia área y llega conduciendo hasta la siguiente. Definición de 4x4 de centrocampista total. Total, total, hay un gol a Athletic Club en Copa muy recordado que era el jugador de central, se la daba, no sé, Pinto, se la dan. Es la final de Copa en Mestalla contra el Athletic Club, ¿no? Sí, Pinto. Se la da y él recorre todo el campo y acaba chutando desde fuera del área. Es verdad que luego llega Sergio Busquets, entonces cuando Guardiola sube el primer equipo, ahí hay una colisión, porque los dos no pueden jugar, Guardiola finalmente se decanta por Sergio Busquets, no le fue mal tampoco la decisión al técnico catalán, que luego se lo acabaría reencontrando en Inglaterra, pero es que su nivel de Touré ya es que era cataloso. Para ti, es el primer marfileño de la historia del Barça y como decía, es indispensable para Guardiola, pero, ¿mejor rendimiento en el City que en el Barça? Para mí, sí. Sí, ¿no? Sobre todo porque en el City ya tenía un poco más de libertad. En el Barça al final tenía gente tan creativa por delante que si tú tienes a Xavi ni esta, no sé qué, pues lo normal es que juegues, pero también le digas, oye, jugad vosotros un poco más. Manchester City es que juega de media punta, ¿no? Hay una temporada de más de 20 goles con un nivel fantástico. Cuatro veces Balón de Oro Africano consecutivas. Correcto. De 2011 a 2014. Campeón de África en 2015, cuando se retira a Drogba, él se queda al mando de la selección y es capaz de ganar esa Copa de África siendo media punta y un jugador sensacional. Yo, para mí, aún le quedaba fútbol. Lo que ocurre es que, bueno, entre el Pastelgate aquel con el City no sé qué tal, pues se perdió un poquito. Bueno, pues ya ya tuve un absoluto mítico de nuestro fútbol. La sorpresa, Alberto, te dejo que la presentes tú. Cuando uno va a Mestalla, la avenida Suecia, que es por donde llega el autobús del Valencia, llega ahí, no sé qué, entran por tribunas y sigue recto y giras a la derecha, hay una avenida muy grande, no sé cómo se llama, ya me perdonaréis, hay un mural con un futbolista de los años 70 que es Salif Keita, que es el tío de Seydou Keita, que es el jugador que cuando Seydou Keita viaja a Francia desde Mali, él se queda con su tío, con Salif Keita, que ya era futbolista en Francia, luego se viene a jugar al Valencia, un jugador fantástico, un adelantado a su tiempo, también Balón de Oro africano en su momento. Es el primer ganador del Balón de Oro africano. El primero, exactamente, es un jugador muy recordado en Valencia porque tenía un estilo de juego muy dinámico, muy divertido, muy desenfadado, obviamente con presencia física pero también con recorrido y con creatividad, así que es uno de los pioneros. Ya hablando con Encono alguna vez me dice que Alberto, hoy en día si tú eres bueno puedes jugar, pero es que antaño no había ficha para extranjeros, había a lo mejor una o dos fichas para extranjeros. Claro, invertir una ficha en un jugador de Bamako que viene rebotado de Francia y tal es difícil que un equipo apueste por eso. El Valencia lo hizo y por eso tiene más valor si cabe, como verse así, en una época donde había muy pocos extranjeros. Total, como decías, nacido en Bamako, Mali, el primer futbolista africano del Valencia donde estuvo tres temporadas, apodado la perla negra de Mali. Te tengo que decir también que repasando nombres el mote de la perla negra se ha repetido. Agubacar también lo es, Vincent Agubacar. La Pantera, ¿no? La Pantera, la Pantera, es verdad, es verdad. Basta con esto ya, por favor. Sí, es muy topicazo absoluto, ¿no? basta. Porque además estos motes nunca vienen de equipos de formación o de algún tío que se lo puso, jamás. Vienen de que yo veo a un tío correr no sé qué, digo, la Pantera o la Gacela, ¿no? O sea, no. Si hay algo, sí, si lo elaboras un poco, la compro, pero soltar a la Pantera, no. Sí, ya, ya, ya. Entiendo el punto, pero por favor, un poquito de creatividad. Otra leyenda, en este caso del Atlético de Madrid, Larbi Benbarek. Sí, sí, sí. Este fallecido en 1992, bueno, no lo hemos dicho, pero Salid Queta falleció el año pasado, en septiembre de 2023. Larbi Benbarek, nacido en Casablanca, Marruecos. Este sí que hay que buscar los partidos para haberlo visto. Leyenda del Atlético de Madrid, estuvo cinco temporadas y marcó 33 goles en 66 partidos. Sí, sí. Antes se jugaban menos partidos de liga, hay que decirlo. Sí, y también levantó trofeos con el Atlético de Madrid. Sí, dos ligas y una supercopa, sí, sí. Es el único jugador que está documentado que Pelé dice, este tío es mejor que yo. Es decir, esa frase ya es suficientemente potente para darse cuenta del nivel, de Benbarek. También he querido poner a Keita, que es de los 70, y Benbarek es de los 50 y pico, también para tener un poco de perspectiva, ¿no? Pero es un jugador que en el Atlético de Madrid dejó una grandísima huella. Todos los que le han visto jugar, te dicen que su capacidad de, digamos, de dominar, ¿no? Todo el terreno de juego, su capacidad técnica, su golpeo de balón, con mucha facilidad, con distintas superficies, el haber levantado trofés con el Atlético de Madrid, lo ubican sin ninguna duda en este momento. Sí, he estado leyendo la historia, fue fichado tras un amistoso entre el Stade Francais y el Atlético de Madrid. Esto que pasaba antes y ahora ya no tanto, de juegas un partido, este es el bueno, esto ya no pasa tanto, pero antes pasaba mucho. Esto pasó al Basilea con Salah también, ¿eh? Salah en una… Bueno, y estuvo a punto de pasarle a Lewandowski con el Real Madrid, pero al final no. Al final no se dio, pero oye, ¡oh, ostras! Y luego el director deportivo, no, le llevamos siguiendo desde hace mucho tiempo, mentira. Dos meses, tengo aquí a mi scout viviendo dos meses. Tengo aquí los informes, no lo quiero enseñar, son confidenciales, tengo aquí los informes. Primer futbolista negro que jugó en un equipo español, y una forma súper peculiar de tirar los penaltis con el exterior del pie derecho a la izquierda del pórtero, o sea, como cruzado. Sí, cruzándolo hacia… Como hacia afuera. Sí, sí, muy guay. Y marcó 87 goles el Atlético de Madrid, que ganó una de las ligas cuando se jugaban 16 equipos, que esto es un promedio de casi 100 goles, una locura. la proyección sería de hasta 100, sí, sí, por eso es la exuberancia, el espacio para la creatividad, ser el primer futbolista negro en jugar en la liga, que eso, ah, bueno, tal, había que plantarse allí, y hacerlo, y visitar según qué estadios, y aguantar Mecha, por lo tanto, lo hizo con alegría, y encima fue exitoso, así que, para adelante. Y ahora vamos con el triunvirato ofensivo… Aquí es donde más… ¿Crees que hay polémica? No, polémica no, pero donde más jugadores de alto nivel se quedan fuera. Hombre, sí, esto sí, esto sí, pero vamos, para mí, yo le he visto poca polémica, cuando me mandaste los nombres. Empezamos por Finidi George, que tiene 52 años, nacido en Port-Arcourt, en Nigeria, que me trago, leyenda del Betis y del Mallorca, pero principalmente del Real Betis. Port-Arcourt, Ahí, a ver, Finidi George, la sombra juguetona, ¿no? Que decía el speaker del Benito Villamarín, además, obviamente, del carisma que tenía el jugador nigeriano, recordemos, miembro de aquel Ajax, campeón de Europa en el 95, con el segundo de Kluivert, muy al final, con Overmars, con Davids, con Seedhoff, con Blyn, padre, con los de Boer y compañía, pues eso, era un jugador con una zancada espectacular, Y con una capacidad para recorrer metros espectacular, y además, capacidad para notar gol, muy carismático, queridísimo en Sevilla, y obviamente también en Mallorca, pero en Sevilla es donde dejó mejor huella, así que Finidi tenía que estar, vamos, sí o sí, sin ninguna duda. 10 millones pagó el Betis por él en 1996, que 10 millones de euros en el 96, es mucho dinero, pero como tú decías, venía a ser campeón de la Champions con el Ajax, 175 partidos en nuestra liga, 43 goles y 3 asistencias, campeón de Champions, de Supercopa, de Recopa de Europa, Liga, Supercopas, una Copa África con Nigeria también, importante con la selección, me había apuntado, que tienes un vídeo en tu canal, que se titulaba directamente así, Finidi George, la sombra juguetona, que me hacía mucha gracia, y sobre todo en la liga, se le recuerda por la celebración icónica, con el sombrero, donde se dirigía al Gol Norte, donde Gavino Varilla, socio del Betis desde 1957, le lanzaba el sombrero y se lo ponía. Es que además, el Betis es un equipo donde los artistas, esa parte carismática, ese ser desenfadado, ese salirte un poquito del carril, gusta mucho ese tipo de jugador, y si luego encima lo aderezas con ese rendimiento fantástico, es que Finidi tenía que estar sí o sí. Ha habido grandes nombres atacantes en España, desde Uche, Aruna Kone, que se fue al Levante, y en el Levante hizo una temporada, es que Martín, seguramente un poquito menos, el nigeriano también, es que los ha habido de todo pelaje, pero es que Finidi, por pura creatividad, tiene que estar ahí. Y que Chuku Uche, miticazo. Por el otro carril, ponemos a Samuel Eto, que este vamos, si no entra, nos matan. Sí, sin duda. Bueno, Samuel Eto, recordemos, llega al Real Madrid, esto lo cuenta, la anécdota es muy buena con Álvaro Benito, Guti y tal, que llega al aeropuerto en pantalón corto y chanclas, de Madrid en pleno mes de enero, entonces claro, nadie fue a buscarle allí, el pobre se quedó medio abandonado, luego fue al Real Madrid, evidentemente, fue al Leganés, fue al Español, y en el Mallorca es donde ese tipo la reventó. Yo le he podido entrevistar alguna vez, y me ha dicho que el jugador que le hizo futbolista, fue el Caño Ibagaza. Uf, dice, este jugador, dice, con quien más se ha entendido es con Ronaldinho, ¿vale? Dice, pero el jugador que a mí me hizo el click mental de decir, puedo ser un jugador grande, ¿verdad? Fue el Caño Ibagaza, porque le entendía muy bien sus desmarques, icónicas celebraciones en el Bernabéu, diciéndole al palco de autoridades, yo estaba aquí, y no me habéis querido, y me he tenido que ir a buscar fuera la vida, doble campeón de Champions con el Barça, campeonatos de Liga, pues, ¿qué te voy a contar? Cuatro Champions, de hecho, ganó, le computan el Real Madrid, correcto, dos con el Barça, una con el Inter. Con las del Barça, los dos primeros goles de su equipo en las dos finales, le marca al Arsenal y le marca al United después, en aquel recorte a Didi, fue fantástico, y aquella celebración, haciendo así, me acuerdo, me acuerdo, que su padre había mandado un mensaje por la mañana, y ese era como sangre de su sangre, un león indomable, en este caso león indomable, es porque la selección de Camerún se llama así, le ganó a España en el Sydney 2000, el oro olímpico en los penaltis, el doble campeón de África también, o sea, no hay discusión alguna. Ahora es presidente de la federación de Camerún. Se le acumula la faena. Es verdad que no es el mandato más tranquilo, el que está teniendo Samuel Leto. No, pero hay problemas con las edades de jugadores, ha habido problemas con las organizaciones, tiene problemas, tiene muchos frentes abiertos. Y a mí lo he apuntado, me gustaría que, para la gente que no lo conozca del fútbol español, recordar esa fundación Samuel Leto de fútbol, donde salieron un montonazo de futbolistas. Andreonana. Andreonana es más lejos. Andreonana. Dongou Shafak, del que hemos hablado mucho en Agotepronto. Eso es, Dongou, Bañac, Ondoa. Es verdad que no han llegado tantos arriba como se esperaba en ese momento, pero oye, chapó, porque él ha tenido un camino difícil y si se lo puede facilitar un poco a los que viene, pues mucho mejor. Para los que no lo conozcan, básicamente donde cogió mucho nombre fue en los torneos de la Liga Promises. Eso es. Donde competían, bueno, es que ahora no sé cómo se llama exactamente el torneo, que ha sido el brunete. Yo creo que era en Promises. Sí, yo creo que se sigue llamando así, pero el brunete de toda la vida. Alevines de último año compiten en un torneo de fútbol 7, las mejores cánteras de nuestro país, de España, y Samuel Eto'o consiguió que tuviese un equipo en la Fundación Samuel Eto'o donde maravilló absolutamente a todo el mundo y han salido grandes futbolistas. Sin duda, sin duda, sí, no, no se fue a Lanzi, no, no le fue tan bien en Rusia, por lo que sea, Chelsea, tal, 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 pero es que su carrera. Pero gran decisión la del Inter, Sí, grandísima decisión. Dos tripletes consecutivos, triplete con el Barça en el... el 9, ¿no? 2009 y triplete con el Inter en 2010. Y el último nombre, Frédéric Canuté, para mí el más carismático de la lista. O sea, un escándalo. Increíble. Nació en Saint-Foy-le-Lyon, Francia, pero jugó con Mali. Sí, este es el único de la lista, que no es nacido en África, en mi libro, en Indomable, el prólogo es suyo, pude hablar con él, y dijo que él, cuando, en época sub-21, la delantera de Francia sub-21, era David Treseguet, Thierry Henry, Frédéric Canuté. Estos eran los de Francia sub-21. Cuando llega a la Eurocopa del año 2004, él está en la prelista de Francia, a Juan Denis Friérez de Francia, y llega a la llamada de Mali, que es el país de sus padres. Él cada verano iba a Mali. Comida maliense, cultura maliense en casa, es decir, tenía un arraigo fuerte con el país de sus padres. Y le llegó la llamada a la selección de Mali, y él dijo, lo más normal hubiera sido esperar la prelista esta de Francia, porque si juegan con dos puntas, yo soy el tercero, y si no, estoy en la pomada, y él automáticamente decidió jugar con Mali, porque él sentía que era una obligación suya, por haber tenido la oportunidad de desarrollarse en Europa, mucha gente de su familia, de su entorno, no pudo hacerlo, y su manera de devolver algo, camino inverso, era jugar para la selección de sus padres. Entonces, el primer torneo que hizo fue una Copa de África en 2004, fue el máximo goleador de ese torneo, y es que era un jugador completísimo. Yo, a la gente que no lo haya visto más joven tal, se ponga vídeos de YouTube, porque es que era, se lo hacía todo en el campo, era impresionante. Dupla histórica con Luis Fabiano en el Sevilla, es el cuarto máximo goleador de la historia del Sevilla en siete temporadas, 286 partidos con Sevilla, 135 goles y 25 asistencias. Te iba a decir, si crees que hubiese ido con Francia, si con estos años en el Sevilla, si hubiese, al menos en la pomada hubiese estado seguro. Hubiera estado ahí en la terna, y hubiera ido entrando, sin ninguna duda, pero es que decías que lo sentía así, o sea, no, ¿sabes? Ya, ya, ya. O sea, no había mucho que decidir, porque lo sentía así, y era su manera de devolver. Está en múltiples fundaciones, ese embajador, o era embajador de la Liga primero, y de la FIFA después. Esa gente de futbolistas ahora. Esa gente ahora. Musa Yenepo, o sea, él es un poco padrino de los jugadores malienses jóvenes, no es como el que les apadrina un poco, y como el que les guía en su tal, ex de Tottenham, por cierto, también, pero es que en España. No, no, fue en España, era una locura. Fue esas siete temporadas. Y tenemos cuatro menciones de honor, que te cedo la palabra. Bueno, aquí, esto no lo he corregido. Sí, sí, sí. Vamos a empezar por Reinil, luego mención de honor, que habíamos hablado de él antes. En Cono y Kameni, que no se nos enfaden, dos porteros cameroneses como Jacques Songó, al ser Songó el que se ha metido, creo que estarán también, medianamente contentos, la figura de Jacin Bonu, y la figura de Iñaki Williams, que es el único, bueno, junto con Eric Bailly, que está en activo, que es internacional que es, aunque no ha nacido allá. Claro, aquí lo canónico que sería, ¿futbolista nacido o futbolista no nacido que ahora juega? Yo creo que representa a la selección, yo creo. Es lo único que se puede, ¿sabes? En cualquier caso, Iñaki, cuando se retire, que aún le falta, pues si hagamos un once, tendrá la dura competencia de Fini Di Giorgio, obviamente. Hombre, sí. Que no es sencillo, pero su rendimiento está siendo buenísimo. Ahora mismo en la liga, desde luego, quizá le falte ese puntito con la selección. Sí, sí, sí. De rendimiento. Ahora, por ejemplo, no ha ido con Gana, porque hay dos amistosos ahora en esta ventana, y Gana ha preferido darle descanso y tal, y además está la final de copa en el horizonte, posible clasificación para Champions de Athletic Club, pero su rendimiento desde que cambió de federación, ha ido como un cohete. Este es el once, lo vemos ahora, finalmente, ahí con las fotos, ahí bien bonito, bien bonito. espectacular. Ahí con las camisetas representativas de los futbolistas, así que este es el mejor once de africanos de la historia de la liga, lo hemos contado con el referente, el referente, para mí del fútbol en general, pero en el afrorradar. Mira, te tengo que confesar antes de que te marches, el término que ya tiene acuñado como marca personal Andrés Vais de Germarradar, te lo copié a ti y se lo cedí a él. Ah, sí? Muy bien. Y se lo cedí a él. Él ahora no lo dice, que yo se lo dije, pero yo sí digo que te lo copié. Por supuesto. Hombre, pues es un acto que a ti te honra y que deshonra directamente al fantasma de Andrés Vais. Encima lo tiene autor y Germarradar como biografía. O sea, bueno, en fin, fantasma. Gente, muchas gracias por estar aquí hasta el final del vídeo. Gracias, Alberto. Seguidle por todas partes. Por la calle, no, por favor. Evitadlo en el metro. No, por favor. Por la calle máximo dos esquinas, la tercera ya. Exacto, ya sospechamos, efectivamente. Habrá más vídeos con Alberto en el canal, así que suscribiros, dejar like y nos vemos en el siguiente. y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!